Vamos a hablar con un director de una obra que hoy está en cartel que se llama La fiesta rota o la patria deshuesada, una obra que plantea una historia muy particular y muy interesante, pero le vamos a preguntar a su director en persona, bien que nos cuente o que nos dé algunas pinceladas de qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver esta obra. Marcelo Mangone está en línea y ha tenido la diferencia de atendernos en esta tarde. Buenas tardes Marcelo, Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos Marcelo. No, un placer para mí. Contanos un poquito qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver la fiesta rota o la patria deshuesada. Bueno, te vas a encontrar tal vez con una pincelada de lo que nos pasa como sociedad, desde el punto de vista de un humor paródico, para que pueda ser digerido con alegría y esperanza. ¿Y vos esta obra la tenés, hace cuánto está en función? ¿Hace poquito arrancó? No, no, ya llevamos, creo que hoy será la función número 25, si mal recuerdo. Arrancamos en octubre del año pasado. ¿Y por qué decidiste dirigirla? ¿Cómo te llevó a tus manos esta propuesta de poder llevarla adelante, de dirigirla? En realidad, yo hice la dirección y la dramaturgia de la obra. Fue una construcción que hicimos con el grupo. A partir de disparadores escénicos, la obra se fue gestando a pie de escena. La fuimos escribiendo con el trabajo de los cuerpos. O sea que es un trabajo que lleva ya un tiempo entre investigación y montaje. Claro, lleva todo un tiempo, todo un trabajo bastante arduo. También me imagino que la elección de los actores, porque han estado, bueno, Ana la ha visto justo y no ha podido venir por un tema de salud, pero nos contaba que están todos muy bien puestos, muy bien representados. La verdad que, ¿cómo se llega a la elección de los actores para la obra? En realidad, creo que nos elegimos todos. Somos un grupo de trabajo colectivo, somos un colectivo de trabajo teatral. Y ya no es que hubo un casting para elegir a los actores. Empezamos a trabajar con el grupo, a investigar, a proponer lo que queríamos decir. Y a partir de eso se fue gestando el trabajo. Este trabajo que nació, fíjate que nació cuando estábamos en proceso leccionario, en el 2015 empezamos a investigar, a trabajar con los cuerpos. O sea, gran parte del 2016 fue la construcción del texto y del montaje y estrenamos, quizá promediando el 2016, en agosto. O sea que no hubo un trabajo convencional donde aparece primero el texto, después la convocatoria de actores y después la puesta, sino que fue todo trabajado en conjunto. Marcelo, vos, en la obra ustedes plantean o van representando distintas situaciones de la vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, que se ve la flor del Seibo, la flor nacional, se ve la patria. Contame un poquito cómo se fue armando todo esto, ¿no? Todas estas situaciones que fueron, que van como sucediendo en la obra. Sí, la obra en realidad, la línea de la obra relata a un grupo de personas que intentan reunirse para festejar y nunca logran festejar, que siempre hay algo que les corre el arco para poder festejar, siempre algo sucede y lo vuelven a intentar siempre, porque siempre hay que intentar festejar. A pesar de... Y esto se cuenta a partir de distintas escenas que se van hilando, se van concatenando con cosas que metafóricamente te van llevando al concepto de la patria. Como esta escena de la flor del Seibo, ¿no? Que está puesta en función de un colgante que tiene una de las actrices, de uno de los personajes, perdón, que pelea con otro personaje y que se cae, se rompe y se genera esto de velar la flor del Seibo, ¿no? De hacer un velatorio de la flor nacional. Y esto nació de la creación y de un juego, ¿no? Inicialmente, y esto es la primera vez que lo cuento, nació de un cigarrillo roto. ¿En serio? Y a partir de velar el cigarrillo empezaron a aparecer un montón de imágenes que después se transformaron en esta parodia de un velatorio de la flor nacional, ¿no? Que a nosotros nos divierte mucho hacerla todos los sábados, ¿no? Cuando lo hacemos. Nos divertimos ellos al hacerla y yo al verla. Vos me contabas un poco sobre este proceso creativo que fue llevando la obra. Yo también pensaba un poquito en la función que cumple el teatro en la actualidad con este tipo de temáticas, ¿no? Como esta que vos planteás. ¿Qué función vos le ves al teatro cuando plantea este tipo de temáticas? El teatro es un lugar de encuentro. Es el lugar donde el artista puede encontrarse con el público y poder invitarlo a una fiesta que es el teatro para divertirnos y también para reflexionar de determinados temas. Hoy más que nunca que estamos en un espacio bastante convulsionado en nivel social, que estamos como alborotados. Siempre estuvimos alborotados porque yo creo que es una característica de la argentinidad el alboroto. Pero hoy más que nunca estamos como bastante alborotados y un poco inquietos. Nos invita a reflexionar, a tomar conciencia de algunas cosas que tal vez muchas veces no... otro tipo de acercamiento como puede ser el televisivo apuesta más al entretenimiento más formal, ¿no? Yo creo que el teatro es esto, un espacio litúrgico de acercamiento y de reflexión. Y hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca. Marcelo, yo quiero llevarte un poquito por ahí un paso atrás cuando arrancabas por ahí elegir tu vocación. ¿Por qué decidiste ser director de teatro o entrar a este mundo artístico? En realidad, no sé, es como... que yo no sé si yo tomé el teatro o el teatro me tomó a mí. Es como que no lo decidí, es como que siempre lo tuve conmigo. Es el lugar donde yo me siento feliz. Es como, no sé, debe ser como un jugador de fútbol con la pelota, que siente que siempre está pateando una pelota, sea como fuere. Y a mí me pasó lo mismo con el teatro, con la música, con la poesía. Es el lugar donde yo me siento reconocido conmigo. Mismo, este... para la gente que hace teatro, que a veces pasás dos o tres meses alejado del escenario por distintos motivos. Es como volvés y es un espacio que te perteneció toda la vida. Como andar en bicicleta que dejas un tiempo y después volvés a arrancar. La verdad, no sé por qué fue mi elección. Creo que no lo elegí, como que siempre lo tuve. Esa sensación tengo. Como que te encontró. Puede ser, que puede ser, sí, sí. Y están ahora, obviamente, en funciones en la Revuelta Teatro, ¿no? Este teatro que está en Boedo al 1000. Sí, Boedo 10-14, en la esquina de San Juan y Boedo. Bien, ahí. Justo en la esquina. Estamos los sábados a las 20 horas, todos los sábados. Y durante junio hicimos una promoción que la llamamos Tarifazo Inverso. Todo julio, todo 100, todas las entregas a 100 pesos. O sea que estamos haciendo un trabajo fuerte en el barrio y en los barrios aledaños para convocar a la gente que venga al teatro y que disfrute con nosotros de esta fiesta rota y la patria deshuesada. Que se ríe y que se pregunte por qué. Estamos hablando con Marcelo Mangone, director de esta obra, La fiesta rota o la patria deshuesada. Obra que está en función en el Teatro La Revuelta, en Boedo 10-14, obviamente en Capital Federal y a un precio muy económico. Así que no te la podés perder. Hay que aprovechar en vacaciones de invierno e ir a verla y obviamente a inundar o a bucear en esta temática que nos está planteando a través de esta obra. Marcelo, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Y le estaremos yendo a verla. ¿Eh? Le estaremos yendo a verla. Vamos a ir a verla. Pero sí, por supuesto. Y te dejo un par de entradas para que puedas sortear en tu audiencia. Solamente decir, vengo a nombre de... ¿De Yo Quiero Verte? Exactamente. Yo te dejo en boletería por dos entradas para tu programa. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ya la audiencia ahí ha escuchado. Hay dos boletos para que ustedes puedan ir a ver esta obra. Obviamente, La fiesta rota o la patria deshuesada en la revuelta Teatro Boeo 1014. Y bueno, ahora la pueden tener gratis acá. Por lo menos dos pueden zafar y pueden ir gratis a verla. Marcelo, muchas gracias por habernos atendido. Te mando un saludo grande. Un abrazo. Pasaba Marcelo Mangone, director de esta obra La fiesta rota o la patria deshuesada.